¡Hola vos! ¿Qué pasa? No quedó ninguna habitación disponible. Parece que llegó un contingente japonés y coparon todo el hotel. Ah, bueno. Entonces... No va a quedar otra. ¿No va a quedar otra? ¿Para qué? Vamos a tener que dormir en la misma camita. ¿Usted me está jodiendo a mí? ¿De qué tenés miedo? De lo ronquido. Si yo lo ronco. Pero yo sí. Bonita, vos y yo ya dormimos cerca y vos no roncás. Bueno, pero yo... Yo ya una mula y puedo hacer cosas terribles cuando estoy dormida. No se lo aconsejo. Bueno, a mí no me molesta. ¿Se hizo una cosa? Apagué el teléfono. ¿Qué pedí para comer? Comiste cuatro choscuros. No, vos no podés tener hambre todo el tiempo. Pero qué tenés la lombriz solitaria. Pero es que el día que me comió me tomó el mismo. ¿Cómo eso no puede ser? Pero Martín, ¿qué pidió? ¿Qué pidió? ¿Qué pidió? ¡Sí! ¡Ale a ustedes! ¡Me vinieron a hacer un milagro! ¡Yo sabía que los iba a encontrar! ¡Milagro, milagro! Gracias, Martín. ¡Me vinieron. ¡Milagro, milagro! Gracias.